y tenemos información desde Chincha con Luis Wong, adelante por favor. Gracias Nicolás Lucar, gracias Giovanna Díaz, información en vivo para exitosa noticia desde Chincha, el agua potable hace algunos días para nosotros era algo primordial porque la verdad no nos estaba dando agua en algunos sectores, ahora hace 48 horas Chincha no cuenta con agua potable ya que el río Chico por donde es uno de los ríos que pasa por nuestra ciudad está llegando con agua de huaycos y a ello con esta agua turbia no nos pueden dar el agua potable para Chincha ya que la tarjea que en un momento o hace años se hizo esta obra para 50 mil habitantes, ahora Chincha tiene más de 200 mil habitantes y Semapash no puede dar agua potable en estos momentos a Chincha, son muchos los vecinos que se vienen quejando y ya hay un colectivo que está señalando que el próximo jueves catorce de febrero están haciendo o van a hacer una marcha hacia esta empresa Semapash y a Lotás pidiendo que se hagan las obras necesarias y que se tenga en cuenta el agua potable para Chincha que no tenemos hasta el momento. informó para Radio Infantilosa, Luis con Sebastián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!